Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Silva. Les saludo desde acá, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Quería dejarles un mensaje de agradecimiento al profesor César Cancino por él. Fue que aprendí PHP orientado a objetos, lo que es una clase, métodos, atributos. Y también, pues, afortunadamente me aceptaron en una nueva empresa. Gracias a los conocimientos impartidos, pude lograr este nuevo empleo. Le doy muchas gracias a él y muchas bendiciones por esos conocimientos impartidos. En estos momentos estoy adelantando en el curso de Java EE y el de .net. Igual de excelentes los demás cursos. Y nada, darle un agradecimiento y enviarles muchas bendiciones desde acá, desde Colombia, el profesor César Cancino, que hizo posible que yo entendiera esto, que tanto me había costado trabajo. Y nada, César, un saludo desde acá, desde Colombia. Muchas gracias por todo tu conocimiento y por toda esa energía que le pones al enseñarnos. Gracias y muchos saludos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!